hola amigos en este vídeo tutorial quiero mostrarles otra característica de free bitcoin como billetera si realizaré una transacción de otra página este y veremos cómo se realiza así el proceso de depósito de tus bitcoins o satoshis ya en este en este caso hago clic en ese botón y con el objetivo de obtener esta esta dirección si la copio si es posible la copia en el blog de notas así para no equivocarme así tener presente los tres primeros letras o dígitos y las tres últimas letras o dígitos si concuerda de esa forma sé de que no he omitido ninguna letra de mi dirección bueno es mi dirección de depósito me dice que después de una confirmación en la red de bitcoin podré tener mis mis satoshis este que otra que de qué página obtendré estos bitcoins bueno acá también les presentaré otra nueva o en una página que también tiene ya varios varios años en el mercado que se llama script o minifar este ya tiene bastante tiempo está pagando te permite crear una cuenta y por 30 días tu cuenta está habilitada y reúne bitcoin también tienes para reunir otras cripto monedas como el tether el universal corrense y el serio en ese caso luego de ese periodo de tiempo se congelará y te pedirá que que compres el poder de minado así que es el hash en este caso yo compré como 12 dólares y ya se me habilito para poder retirar esta cantidad de satoshis que tengo entonces como el objetivo de esta este vídeo tutorial no es explicar esta página que lo haré en otros vídeos tutoriales que ingresaré aquí el monto que voy a retirar previamente en mi cuenta puse y me aparece esta pantalla a la que copiaré mi dirección que previamente había sacado de bitcoin de esta página que es mi cuenta y tener en cuenta que esta transacción me va a costar como 70 mil satoshis sí bueno es un poco elevado pero ya que tengo un monto elevado también de satoshis compensa así y además de estar ganando comisiones de esta cantidad que estoy llevándolo a mi bitcoin ya va a seguir a generando también otra otra cantidad adicionales de satoshis entonces una vez copiado aquí la dirección a la cual voy a transferir pongo confirmar y me comenta que se envió un correo electrónico a mi correo electrónico confirmándome de que soy yo el que ha solicitado esta de este retiro sí entonces llegó un correo a mí a mi hotmail indicándome indicándome que estoy retirando esta cantidad de bitcoins a este esta dirección y constato de que esa dirección es la mía así 156 entonces de esa forma puedo constatar que esta cantidad de satoshis está enviando a mí a mi cuenta de free bitcoin por mi billetera de free bitcoin entonces para confirmar le hago clic a esto en el de abajo es para cancelarlo entonces confirmo que soy yo el que está realizando y la solicitud de esos de esos bitcoins entonces me dice que se está actualizando el balance en mi cuenta y voy a mi free bitcoin espero que se actualice no debe demorar más son 30 segundos y aquí también y bueno este como les comentaba les explicaré también cómo acceder a a esta página que se le conoce como una minería en línea sigo web este ellos tienen unos sistemas que hacen minado por medio de hardware especializados y eso lo alquilan alquilan su poder de minado son minerías en línea y últimamente se está viendo un montón que hay bastantes minerías en línea que están saliendo así y ya está bien tiene algún tiempo operando no aparece su fecha pero te permite comprar el poder de minado o el hash por un tiempo posible ya sea por tres por seis por uno por tres quince por toda la vida yo he comprado unos 20 giga hash por toda la vida me costó como 100.000 satoshis este me comenta acá tengo que visualizar parece que no sea este actualizado hacemos otra vez la confirmación me llegó otro correo me dice que yo he solicitado si ya me llegó una confirmación ya perfecto me dice que mi solicitud ha sido confirmada que debo recibir mis bitcoins dentro de las 24 horas si acabo acaba de llegar ese correo también confirmándome lo que leí en la misma página como les había comentado este al momento de hacer un retiro siempre les ponen mi id sí como cómo reconocer a esa transacción con mi AD y yo puedo entrar a blockchain que es el libro contable del bitcoin y puedo hacer un rastreo de cómo va mi envío de bitcoins entonces me voy acá a FreeBTC y este pondré un pausa el vídeo para comentarles este cómo va ese ese envío o ese depósito acá ya ven este ven que es instantáneo dice que está en pendiente está el depósito está pendiente que es el ID que se le ha puesto sí es esta cantidad recuerdan que yo solicité algo de 55.000 de 54 no de 548.000 y me va a llegar 47.000 si entonces no 470.000 me descontaron esos 70.000 que cobra esta página no por por enviar sus bitcoins bueno este retomando el vídeo como pueden visualizar ya mi cuenta ha aumentado esos 400 satoshis ya se han agregado a mi cuenta este pueden visualizar de que la transacción ya se hizo no esperé más de 10 minutos entonces de esa forma como ven se pueden realizar transacciones hacia nuestra billetera de FreeBitcoin lo interesante de hacer esto es de que aquí estaré ganando mis intereses sí entonces el nuevo monto que tengo le ingreso por aquí el 768 638 entonces estaba recibiendo hasta el día de ayer hoy recibí 31 satoshis para ese monto entonces a partir del día de mañana recibiré 84 satoshis gratis ¿sí? entonces mientras más satoshi y sakumuri en esta cuenta este los intereses irán creciendo ¿no es así? serán mayores y de esa forma ya cuando tenga una cantidad que para mí sea considerable lo retiraré a una billetera una billetera mía ¿sí? una que sea con payments o con base pero por el momento eh todas mis mis ganancias o lo que reúno en otras páginas las estoy acumulando aquí en FreeBitcoin eh no olviden suscribirse eh crea eh suscribirse a este canal eh también crear sus cuentas eh en los comentarios o en la descripción del video dejaré una lista de de páginas que también podemos usar para juntar nuestros bitcoins de forma gratuita chao Gracias.